Y creo que he bebido más de cuarenta bebidas hoy Y creo que tendré que expulsarlas fuera de mi Suba el bater que hay arriba en el bar y me empieza a mear y me echó a reír Sale de mí, una amiguita amarilla, carita y tibia Bajada por una tubería, pasa por debajo de tu casa Pasa por debajo de tu familia, pasa por debajo de tu lugar de trabajo Mi agüita amarilla, mi agüita amarilla, llega un río La bebe el pastor, 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 la bebe las máquinas Riega los campos, mi agüita amarilla, mi agüita amarilla Baja al mar Juega con los pecesillos, juega con los calamares Juega con las medusas y con las perruzas que tú te comes La bebe la morra, mamá, 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 mamá El sol calienta, en agüita amarilla, la pone a pie grados, la mala para arriba, viaja por el cielo, llega a tu ciudad, a ti empieza a ti el laurear. Baja las calles, baja mi padre, tu madre lava la varilla con mi agüita amarilla, la, 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 la. Ajá, baja mi agüita amarilla, la, 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 la. A 일본 en мощa, en un entidad, la, 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 la... A 좋은 angel! ¡Gracias!